...de liberación, eva, eva de mi vida, vozo la alegría de mi corazón. Es un honor como mujer y como militante poder estar acá y en el lugar donde vivió Evita junto a Perón, donde falleció. Al peronismo no se le ocurrió demoler un edificio de la vieja oligarquía, se le ocurrió habitarlo y reponerle un sentido. A quienes se le ocurrió demoler el edificio porque lo habían habitado Perón y Evita, fueron a los representantes del golpe militar de 1955. Y eso revela que hay una sabiduría popular en la conservación y en la preservación de los bienes públicos que forma la memoria arquitectónica de una ciudad. Con la justicia de derrotar a los explotadores es un imperativo político que hoy, en el 2012, tenemos que militarlo en cada rincón del país. Me venía en mis oídos la parte de la marcha peronista que dice, somos los herederos de Perón y de Evita. Y nos miraba a todos nosotros y pensaba en el proyecto nacional y popular y me siento que me puedo dar vuelta y decirle, Evita, somos los herederos, somos nosotros tus herederos, porque formamos parte de un gobierno que tomó tu nombre y lo está llevando a la victoria. Gracias. 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 Gracias.